¡Para que sigas vinculando! ¡Así es como era! ¡Suscríbete! 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 Sé que sueño en cada noche, cuando sigo en nuestro amor Cuando me estoy parecida, yo sigo en mi corazón Llámame, 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 llámame Llámame, sigo esperándote Llámame, 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 llámame Llámame, sigo esperándote Llámame, llámame, llámame Y en el corazón se encuentro en la cara, y se falta la tierra de unión Y mirando en el vivo con el amor, todo en el río Llámame, 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 llámame Llámame, 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 llámame Llámame, 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 llámame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!